Hijo mío, ya tienes edad suficiente. La lanza de mi padre conlleva un gran peso, pero estás listo. Lleva consigo un largo linaje de poder. Leolidas, él fue el último héroe verdadero de Esparta. La misma sangre corre por tus venas, pero no es suficiente para unir al pueblo de Grecia. Para eso, necesitas coraje, inteligencia, compasión y compromiso. La lanza de mi padre conlleva un gran peso. La lanza de mi padre conlleva un gran peso. La lanza de mi padre conlleva un gran peso. Los dioses no siempre estarán de tu lado. Acepta esta aventura, hijo mío. Ya que esta es tu luz.